Hola, hola Trader, con ustedes Miguel Vargas, Trader profesional o más bien analista técnico profesional del mercado de futuros y cofundador de nuestra academia de trading Master Trader Colombia. Hoy, siendo 31 de mayo, les voy a mostrar cuál fue la operación que realizamos, la primera operación que realizamos esta semana. Por lo tanto, no siendo más, vamos por ese video. Trader, no se les olvide que este 1 de junio tenemos una capacitación completamente gratuita en la cual yo, Miguel Vargas, les voy a explicar toda mi metodología de hacer trading y de analizar el mercado sin ningún costo. Por lo tanto, no te la pierdas y escríbanos en nuestro arroba Master Trader Colombia en Instagram o en nuestro número telefónico y separa tu cupo. Bueno, traders, lo primero a tener en cuenta es que yo ya hice una operativa. Observen cómo aquí ingresé una compra, aquí ingresé una compra y me llegó un target. Pero esa no es la operación que vamos a analizar. Les voy a mostrar cómo yo invierto con velas de 30 segundos, de 30 segundos. Y cómo es que yo gano dinero en los mercados financieros. Con velas, vuelvo y repito, de 30 segundos. Comencemos. Lo primero a tener en cuenta es que yo opero siempre una hora después de la apertura del mercado. En este caso, el mercado abre a las 5 de la tarde, horario de Nueva York. Y yo siempre opero una hora después. Es decir, espero esa hora para ver cuáles han sido los movimientos que ha tenido el mercado. En este caso, puedo observar que tenemos en este punto impulsos. Tenemos impulsos tanto alcistas como impulsos bajistas. Por lo tanto, marquemos la estructura del mercado. Les recuerdo, nosotros somos analistas técnicos, no traders. Iniciamos. Entonces, tenemos un impulso que me genera este alto. Luego el mercado baja. Observen. Y me genera este impulso. Luego el mercado baja. Y me genera este impulso. Luego el mercado baja. Y me genera este impulso. Esto que tenemos aquí es una estructura completamente alcista. Es decir, que estamos en una tendencia alcista. Lo ideal es irnos a favor de esos movimientos. En este caso, pues marquemos las zonas de liquidez. Tenemos una zona de liquidez acá en compra. Miren el incremento de volumen. Observen. Incremento de volumen. Luego tenemos otro impulso a compra. Observen que el mercado, el volumen iba bajando. Y luego llega a esta zona e incrementa el volumen. Quiere decir que son zonas de liquidez. Por lo tanto, la marcamos. Luego el mercado baja con fuerte volumen. Y vuelve a incrementar el volumen. Dándonos acá un impulso alcista. Y por último, tenemos un impulso bajista en este caso. Ahora, tenemos estas zonas de compra. Una, dos, tres zonas de compra. Incluida esta zona de compra abajo. Y tenemos una zona de ventas. Por el momento sabemos que la estructura es netamente alcista. Por lo tanto, lo ideal sería irnos a favor de esa estructura. De esa tendencia. A favor de la gran fuerza del mercado. En este caso, yo lo que hice fue esperar. Esperar a ver qué es lo que el mercado quiere hacer. Cuando veo que el mercado se aproxima a esta zona. Que tiene fuertes volúmenes. Observen. Me doy a la tarea de ingresar en una compra. Observen. Ingresé aquí en una compra. ¿Cuántos contratos utilicé para ingresar ahí? Utilicé en total aproximadamente 10 contratos. ¿Cuánto arriesgué por operación? En este caso, aproximadamente. 18 dólares por contrato. Quiere decir que en total arriesgué 180 dólares. Un poquito más de 730 mil pesos. Abrí la operación y miremos qué sucede. Les repito y les recuerdo que en este caso yo me fui con un target mayor del 0.7. Creo que me fui con un target del 0.9. Fue bastante amplio. 0.9, 0.8. Vamos a ver qué sucede. ¿Listo? Pero para que ustedes lo miren, pues, corramos el video. Por cierto, no se les olvide que en este mes de mayo, YouProfi les está dando el 30. El 30% de descuento para que paguen sus cuentas de fondeo. Por lo tanto, no pierdas esta gran oportunidad. Ingresa aquí abajo en la descripción de este video. Te dejaré el link. Y listo, trader. Esa fue la operación. Entonces, observen. Ingreso en compra en puntos bajos. Acá dice trading zonal. Cierro la operativa en este punto alto. Y luego vuelvo y abro esta operación. Arriesgo 18 dólares para ganarme 16 dólares por contrato. Me llega el target. Y nos vamos hoy con una ganancia total de 287 dólares. Eso es bastante. Más o menos un millón de pesos el día de hoy. Y esa fue la operativa. Y listo, traders. Esa fue la operativa del día de hoy. Como siempre me gustaría que me dijeran. Corríjanme. ¿Qué pasó? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué creen? ¿Cuáles hubiesen sido sus posibles operativas que ustedes hubiesen realizado? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? Cuéntenme. Me gusta como tal leerlos y responderles. Y no siendo más, trader. No se olviden. Chao, chao. Y nos vemos en el mercado. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.